La historia de Marigol en un minuto En la historia de Fortnite hay muchos personajes que tienen su contraparte malvada y otros que tienen su versión mujer, como es el caso de Marigol, que es la versión mujer de Midas. Sabemos muy poco de ella, la explicación más lógica es que ella se haya creado gracias a que Midas ha viajado por el punto cero en varias ocasiones. Así como Midas tiene la forma de convertirse en oro y también de convertir las cosas en oro, Marigol también tiene ese mismo don. En esta pantalla de carga podemos observar que ella se encontraba en medio de una batalla contra el equipo espectro. Al final ella junto con su equipo sombra salieron victoriosos. Recordemos que en la temporada 2 del capítulo anterior había una batalla entre agentes secretos. Ellos querían tomar posesión de algunas zonas de la isla. Al final quien se quedó con la mayoría de zonas fue el equipo sombra. Lo más seguro es que Marigol se haya encontrado en ese momento en la isla, solo que Fortnite no nos reveló esa información. Y para poder probarlo está esta pantalla de carga que les mostré. Esta zona no se encontró en temporadas después.